Los edutópicos, defendiendo la educación pública Se me volaron Pero es que eso es lo único que usted busca ¿Ha pensado alguna vez en perseguir un libro? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué? Estudie, vago Más bien, vamos a ver qué nos dicen los estudiantes de la lucha por la educación Vienen desde el mismísimo Hogwarts a acompañar la marcha por la educación Y es que si alguien sabe defender la educación es Harry Potter ¿Qué más, Harry Potter? ¿Cómo va todo? Bien, todo muy bien acá, defendiendo la educación pública ¿Cómo es posible que un mago se una a la marcha por la educación? Para que vea, Duca, que así de mal estamos todos Que hasta tengo que venir a defenderla yo mismo contra todo mal Bueno, esperemos que la magia de este mago nos ayude un poquito ¿Usted cuál cree que es la solución para arreglar el problema de educación que tenemos? El déficit, arreglar el déficit de presupuesto que hay tan grande Hay que arreglarlo como sea y no sacar más excusas de que no hay Porque si hay, para eso pagamos todos Pero es que acá en este país, hermano, los políticos saben más magia que usted ¿Pagamos un montón de impuestos y se desaparecen? Sí, no, ellos sí son los duros Tienen esa capa de invisibilidad rápida ¿Por qué estamos marchando? ¿Qué les está pasando con la educación en este país? Se está desfinanciando, la verdad todo el presupuesto que tenemos para educación Siempre la mayoría siempre ha sido para programas como Ser Pilo Paga Y ahorita se nos viene con la generación E Lo que nos siguen dando son ni siquiera los mínimos que estamos pidiendo Estamos jodidos ¿Y usted cómo cree que podríamos solucionar este tema de la educación, compañero? Que venga el presidente echarle con nosotros tal como a veces lo hace la guardia indígena Que va y tranca las carreteras y si no va él, no se mueven de ahí Por supuesto, claro, y es que la fortaleza más grande del movimiento estudiantil es su conocimiento Por eso le vamos a preguntar acá al compañero con la raíz cuadrada de 4792 4792 Estamos en crisis en la educación Estamos jodidos, compañero Vea, me acabo de encontrar a estos estudiantes que aunque están acá esperando el Transmilenio De todas formas están apoyando la educación superior, ¿o no? Sí, sí señor ¿Usted sabe por qué estamos marchando hoy? Obvio ¿Por qué estamos marchando? Porque están dando los recursos de la educación ¿Usted cuál cree que es la solución para que tengamos buena educación en este país? La educación es marchar, 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 marchar hasta que nos escuchen ¿Usted va para la universidad ya casito, me imagino? Sí señor, el siguiente año ¿Y cómo ve el panorama? ¿Usted cree que se va a poder entrar? ¿Está fácil pagar la universidad? Está difícil, está muy, o sea, muchos costos Mis papás no ganan lo de una universidad, ni lo de media ¿Usted se une a la Liga de la Defensa de la Educación Superior? Yo sí Pues si ustedes no se unen, esto queda acá Entonces, nosotros vamos a movilizarnos esperando que más gente se una Sabiendo que esto involucre a todo el mundo Nadie no es ajeno a esto